Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios harán fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que has darte visto de otros brazos por la calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios harán fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que has darte visto de otros brazos por la calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, no te olvida Porque este terco corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día Porque este terco corazón, no te olvida, no te olvida